De regreso en esta mañana, siempre es importante recordarle también nuestras plataformas de digitales. Y es que también vamos a hablar de ese apartado. Recordar que estamos como esta mañana RD, Canal 4 RD en Facebook, en Instagram y en Twitter. Así es, y estamos en transmisión en vivo todos los días por YouTube, Canal 4 RD. También cualquier entrevista o programa que quiera volver a ver, que quiera disfrutar de nuevo, puede también buscarlo ahí, Canal 4 vía YouTube. Así es, y es que las redes sociales nos han acercado mucho y sobre todo el tema de redes sociales. Y vamos a hacer este apartado porque ya él se está convirtiendo en parte de la casa. Él es un marketer, como se hacen llamar los conocedores de este mundo digital y sobre todo de todo lo que tiene que ver con el marketing en las redes sociales. Él es Elías Aquino y bueno, pues vamos a hablar de esos tips para poder monetizar en las redes sociales. Muy buenos días una vez más, Elías. Buenos días. Se les acabó estar figureando en las redes sociales sin saltar el ochelito a eso, exacto. Bueno, el figure siempre ha sido parte de las redes en sí, porque es parte de la vida. Hay que figurear, hay que pabonear. Buenos días a todos los que nos ven. Gracias por nuevamente estar aquí, por ser parte de la casa, el cafecito, la chelcha. Es bueno sentirse a gusto. Exacto. Antes de comenzar, quiero felicitar a una persona muy especial. Gracias a esa persona es que al sol de hoy sigo trabajando como marketer y está de cumpleaños mañana. Ay, ¿quién es? Entonces, aprovecho Televisión Nacional e Internacional para poder decirte feliz cumpleaños. Te amo, Liz. Para mí es muy importante y gracias por apoyarme, realmente que sí. Bueno, Liz. Aunque no lo queden, estoy nervioso. Liz, Liz, el apellido de Liz. Es el apodo, es que así le llamo, Joan Elizabeth se llama, yo le digo Liz. Joan Elizabeth, bendiciones para ti, mucha salud, sobre todo de que mañana 28 pues sea un día fantástico para ti y que puedas recibirlo con el mejor de los parabienes. Así que bueno, pues el día está nervioso, pero aquí lo tenemos para que nos hable. Ya él con el tema de las redes sociales, pues ya él se afloja un poco porque es lo que conoces al dedillo. Sí, sí, ese es mi tema, esas son mis aguas como tiburón. Lo que más me interesa hablar es muchas de las dudas que surgieron en la ocasión anterior, que hablamos sobre la monetización, el sistema de pago, cuál sería la vía y los consejos más importantes que debemos de tener en cuenta a la hora de quizás monetizar el contenido que hacemos. Voy a tratar de, en una primera parte, no ser específico con una red social. Muy bien. Dentro de las actualizaciones, las nuevas investigaciones que he realizado, me he dado cuenta de que ya mucha similitud las redes en cuanto a requisitos y lo que vamos a tocar el día de hoy. Voy a tocar tres puntos importantes que sí o sí usted como marca, ojo esto, marca o microempresa tiene que tener en las redes sociales. Si usted vende un producto y servicio y quiere monetizar, generar un dinero más allá de lo que hace con su empresa, entonces tener esto a su favor. Eso es un punto importante para ellos y para los creadores de contenido, dígase toda aquella persona que genera a través de una información con un formato en específico, ya sea TikTok, ya sea videos en YouTube, etc. Lo más importante es que las reglas aplican para todos. Uy, muy bien. Las reglas aplican para todos. En la vida tenemos la ley de Newton, eso es importante. Tenemos la ley de la física. Entonces, así son las redes. Hay reglas. Estas se llaman políticas comunitarias y políticas de monetización. Las comunitarias es lo que nos permite convivir. Las redes sociales. Y cómo crecemos también en esa comunidad. Exacto. Me imagino que por ahí vas. O sea, cómo poder, porque hemos visto a través de las redes sociales, Elías, que hay incluso personas que dicen, te sumo mil, 10K, 15 milK, qué sé yo qué. ¿Cómo te voy sumando esos seguidores? Hay gente que también ahí hay mucho engaño. Entonces, en ese apartado, yo creo, de la comunidad, pues es crecer en esa comunidad. ¿Cómo puedo ir creciendo? Mira, a mí me interesa ese punto sobre todo. Y eso, de eso trata esas políticas. Imagínate que nosotros tenemos cada uno en nuestra casa y vivimos un vecindario. Pero yo supongo que tú no quieres que yo entre a tu casa y tome algo sin permiso. Entonces, esas políticas nos permiten llevar un orden en esta sociedad virtual. Porque sigue siendo una sociedad, sigue siendo parte de la vida. Entonces, para crecer, hay que llevar un orden. Las políticas comunitarias se encargan de eso. Y ahí es donde todo el mundo habla del algoritmo, que el algoritmo hace esto en TikTok, que el algoritmo hace esto en YouTube. Lo que hizo Leonel Fernández, con el famoso algoritmo. El algoritmo, el algoritmo, que el algoritmo, que el algoritmo, que el algoritmo es esto. El algoritmo en las redes sociales regula. Claro. La cantidad de like que tú das para que no parezcas una persona enfermiza o un robot dando like, 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 like. Porque hay un límite para dar likes, un límite para publicar historias, un límite para... Y qué pasa con esas granjas de bots que se encargan de eso, o de crear hashtag, o de darle like, o de hacer algún comentario específico que ya está creado y solamente se coloca en diferentes redes sociales. Y que no tiene que ver con el tema, por lo general, que se está tratando en el post. No, y que su norte es poder hacer tendencia. Usualmente, eso viene porque muchos querían crecer y monetizar el contenido y utilizan estas granjas de bots. Empezaron en Twitter y esto creció tanto que se creyó que era el sistema. No, el sistema lo permite. No, 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 no. Las normas comunitarias permiten que todo el mundo pueda hacer las cosas. Tanto que no podemos dar más de 50 likes por hora. No podemos ver una cantidad de historias al día. ¿Y qué pasa si nos pasamos...? Automáticamente somos robots. ¡Oh! Yo no sabía ese dato. ¿Alguna vez no le ha pasado que le ha salido de manera extraña que usted no puede hacer tal interacción, no puedo dar like, no puedo comentar, no puedo seguir personas? Pero yo no he hecho nada. De alguna manera u otra, la ley se te aplicó o te están observando. Entonces, las políticas comunitarias nos permiten llevar una armonía para que todo el mundo en su casa esté tranquilito. O sea, su casa es la cuenta de Instagram o tu cuenta de TikTok o lo que quieres monetizar en el medio digital. Entonces, eso permite la norma comunitaria. Entre ellas, las interacciones, que es muy importante, y el abuso con el contenido. Las informaciones falsas. Muchos no lo saben. Y dicen, no, porque el algoritmo, el algoritmo, en un segundo, milisegundos, cuando tú subes la información, determina si esa foto tiene mucho Photoshop o mucho diseño. ¡Ay, mi madre! Y si tiene mucho diseño, atención. ¡Ay, santo Dios! Pero aquí, eso no se aplica aquí en este país, porque el país anda en Photoshop y a nadie le han bloqueado cuenta. Y mucho Photoshop. El país entero. Mucho. Es un agerado. Si tiene mucho filtro, atención a la persona. Le dicen a estas reinas y reyes del Photoshop. A las personas que quieren monetizar contenido un poco en eso de la moda, la tendencia que tal vez tienen que modelar, las políticas comunitarias censuran un poco ese contenido porque está escribiendo algo que no es 100% real. Es que tú sabes que yo ahí, yo no sé, porque es que las redes sociales son como extrañas, porque aquí se comparte, señores, mucho material explícito, en muchas oportunidades y no pasa nada. Y entonces, si tú subes una cosita, a ti de una vez te dicen, que video bloqueado, que no sé qué, que hasta por la música. Y tú dices, pero aquí no solo suben la música, suben a las mujeres prácticamente desnudas. Y gente muerta ahí con toda la sangre y no pasa nada. Ahí entran las políticas de monetización, porque lo que puede ser permitido para la comunidad no necesariamente es rentable o monetizable para la plataforma. Puedes permitir la información si el medio tiene, como quien dice, un historial de manejar esa información. Pero recuerda, es una policía que está cumpliendo leyes para el millones de millones de personas en las redes. Millones y millones de personas que tienen dos y tres cuentas para muchísimas cosas. No quiero el tema de, ah, que el esposo y todo. Entonces, si quieres monetizar contenido de moda o que tenga que ver con la belleza, ten cuidado con eso del Photoshop y el diseño, porque las políticas de monetización, donde entra esta parte, ataca a las personas más influyentes. A ti, a ti, a ti que puedes tener una cantidad de seguidores y superas una cantidad de likes o comentarios. Esta política dicen, ¿qué es realmente lo que se puede monetizar? ¿Qué no se puede monetizar? Muchos dicen, no, muchos TikTok de marketer dicen, hay que hacer videos cortos de 5, 10, 15 segundos. Eso nos llama la atención, eso nos llama la atención para monetizar. ¿Por qué? ¿A partir de cuánto? De 45 segundos. Uy, ahora hablan de hasta 6 segundos para no cansar a la gente. Eso es lo que dicen. Eso es rentable para el cáncer, para la comunidad. Pero si quieres monetizar y ser tomado en cuenta por la plataforma, el contenido tiene que ser un poco más largo. ¿Para qué? Para evitar el contenido bucle, que es ese contenido repetitivo que a las personas les parece muy corto, automático, o tiene una secuencia de imágenes. Ustedes han visto este contenido que es una persona hablando con una voz de robot y cientos de imágenes. Ese tipo de contenido tampoco monetiza. Y entonces cuando hablamos de contenido, cada día se habla más de la importancia de crear contenido de valor para nuestras comunidades. Pero, ¿qué es contenido de valor? ¿Y cuáles son los diferentes quizás formatos en los que podemos crear contenido? Quizás yo como comunicadora, fulano como médico. ¿Puede todo el mundo crear contenido de valor y monetizar en las redes sociales? Monetizarlo no, porque como ella dijo, ese contenido que es muy explícito, que se divulga mucho, la comunidad lo favorece. Pero la plataforma no, porque la plataforma es como el gobierno. No, aquí vamos a hacer un stop, esto no podemos permitirlo, tenemos niños cerca, vamos a darle un stop. Entonces el contenido de valor, realmente lo que se le llama contenido de valor, el valor lo da la audiencia. Todo contenido tiene un valor, si yo presento algo y la audiencia lo absorbe, es un valor para esa audiencia. Ahora, el contenido de interés, de informativo, que está dentro de esas categorías de valor, ya ahí se profundiza más. Que eso lo podemos dejar para una oportunidad más amplia. Pero como dijiste, ¿qué formato podemos hacer? ¿Quieres monetizar? Tienes que conocer el formato de monetización. Están hablando de que volvamos a Instagram. Kylie, ciertos influencers, de que ahora quieren fotos, que no se convierta Instagram en otro TikTok. Eso es cierto, eso es cierto. Pero conocer las herramientas de monetización es conocer el formato que se monetiza. Instagram nunca se va a volver. Sí, Instagram nunca se va a volver TikTok. Instagram nunca va a ser TikTok porque Instagram tiene más de tres formatos en el que se puede absorber monetización. Así es, Elías. Es un tema sumamente amplio. Es un tema que tiene muchas aristas. Tenemos que volver a extenderte la invitación para continuar, hacer un to be continued. De esta parte, sobre todo, cuáles son esos contenidos que ciertamente monetizan. Porque también la gente quiere recibir a través de sus redes sociales alguna remuneración a cambio. Así que Elías Aquino con nosotros, hablándonos sobre todo de este mundo maravilloso de las redes sociales. Muchísimas gracias por estar con nosotros.